3, 2, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Bitácaras de un Corto en nuestra semana número 10, nuestro reporte número 8. Abraham, ¿cómo estás? Bien, Mitch. Espero no se enreden mucho con eso del reporte 8, semana 10. Es porque no hemos reportado semanalmente como debemos, pero igual tendremos que reportarnos dos veces por semana. Un video donde no haya nada solamente en nuestras caras, ¿ok? Bueno, listo. Sí, solo para pasar lista. Exacto. Bueno, lo podemos dejar en el reporte 8, ¿no? Sí, exacto. El reporte 8. Entre paréntesis, semana 10. Va, ya estás. Abraham, ¿cómo qué? Ah, digo, me acuerdo cuando Marito nos decía, dale un piquetito a la cámara para emparejar los clips. Y nada, se va a grabar y cortar algo así. Sí, señor. Pues está bueno. Hola, Jaime. Saludos, ingeniero Mario, donde quiera que estés. Esperemos que no estés presionado en estos momentos. Sí, ven nuestros reportes. Exacto, es que es uno de nuestros fans, es el que más nos comenta y todo. La verdad no hemos recibido comentarios. Pero bueno, todos youtubers. Sí, exacto. Así como no tiene nada que ver, pero tengo que hacer una pausa, estaba viendo un video rapidísimo de un brother haciendo un streaming. Y bueno, entonces me voy a despedir y empiezo a ver quiénes tiene. Y no había nadie conectado, entonces decía, ¿cómo se despide uno de una conversación de media hora donde no platicó con nadie? Sí, bien triste. Pero bueno. Vamos a dejar el Inca ya. Exacto. Bueno. Pero pues bueno, arrancamos ahora, Jaime, porque si no nos vamos a... Estos payasos. Muy bien, ahora, Jaime, pues cuéntanos en qué vamos, en qué estamos, qué pudimos avanzar esta semana. Ok, pues si quieres, nos puedes dar ahí la charla, la, la, el Jamboard. Claro que sí. Ok, corriendo y grabando. Así es. Ahí está nuestro guión. Entonces, pues, primero hablaremos de... Creo que empezamos de abajo para arriba, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues bueno, lo primero es que podemos cambiar. Sí. Por fin. Listo. Ahí está la buena noticia de este reporte. No sé si ya lo había comentado en un video anterior, pero ya por fin tuve comunicación con Aimee. Aimee es la encargada de... Quien nos va a ayudar a la musicalización. La idea es que nos ayude con, con, pues con música original. Queremos que el corte tenga esto. Ella es, es compositora. Y, pues bueno, es una muy buena amiga mía. Entonces, la clave de sol que no te sale. Este, pues sí, ella toca varios instrumentos, pero bueno, el cello es uno de sus, de sus instrumentos. Entonces, ella está ahorita en otro país, entonces las reuniones van a ser en momentos complicados por la zona horaria en la que estoy. Pero acordamos ya más o menos reunirnos. Ella se compromete a levantarse más temprano y yo tendré que, pues bueno, tampoco es un sacrificio, ¿verdad? Por finirme más tarde. Pero bueno, este, sí, la cosa es que ya habíamos pactado desde hace mucho. Había platicado del proyecto y dijo que sí, que quería estar en el proyecto y demás. Ahora fue un poco más a detalle. Entonces nos llamamos para ponernos, para actualizarnos ahí porque pues somos amigos, primero que nada. Creo que eso es lo que más me emociona de este proyecto, ¿no? De tener la oportunidad de hacer lo que amamos. Y creo que hablo por los dos. Y hacerlo como con los amigos, ¿no? Creo que lo divertido es, pues para mí es como un sueño ahí hecho realidad, ¿no? Y poder estar como personas como Ene, que sé de su talento, sé de sus intereses y pues la amistad que tenemos, pues creo que es tan emocionante. Creo que lo más importante para mí es como poder conectar con las personas para que contemos juntos la misma historia, ¿no? Como pasa mucho, como por ejemplo con Mitch, ¿no? Entonces, pues ella hace música, pues, un poco experimental. Entonces vamos a dejar de explorar, vamos a ver creativamente qué es lo que nos puede aportar. Porque pues algo que no quisiera perder de vista es que el corto es un ejercicio audiovisual. Entonces, para mí es muy importante la parte que cuente también la historia respecto a musicalización. En parte sí es como música acompañada y otras partes, acompañamiento. Y otras partes es música donde la música expresa mucho y nos acompaña como espectadores a llevar la emoción, ¿no? Tenemos cierta carga emocional que nos va dando lo audiovisual. Y en ciertas partes quiero ver también qué pasa, ¿no? Creo que también parte de todo esto es explorar. Entonces ver hasta qué punto llevamos audiovisualmente con diseño sonoro y demás. Y en qué momento estamos tan suspendidos donde lo que nos lleve la emoción sea justo esto, ¿no? La parte auditiva, porque creo que es fácil llegar, pero no es tan fácil contar la historia mientras vas llegando, ¿no? Para eso, pues, quisiera que Aimee también explorara y, pues, conectemos con ella, ¿no? Lo más posible en cuanto a musicalización. Está entusiasmada, entonces vamos a irnos comunicando con ella. A ver si nos puede acompañar en los demás videos para que también compartamos este proceso de musicalización. Estaría padre. Muy padre, sí. Y que nos diga como un poco de su proceso, de cómo llega a lo que vaya a llegar, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y la siguiente noticia es que, pues, bueno, estamos pensando como poner ya un poco más de orden en esto que... Bueno, en realidad lo que tenemos, tenemos un orden de carpetas sobre investigación, sobre investigación de personaje y demás. Solo que ahora lo vamos a compilar en una carpeta. Ah, perdón, ya estoy en el otro slide. Entonces, una carpeta, pues, la carpeta de producción. Nosotros idealmente habíamos pensado como que alguien nos ayudara en producción, ¿no? Como a llevar tiempos. Tiempo, recursos. Recursos, sí, también. Calendarios. A lo mejor buscar apoyos. Registros. Pero, pues, bueno, las personas que conozco, pues, también tienen ciertas ocupaciones. Y ahorita, por lo que estamos haciendo, pues, no estamos pagando, ¿no? No tenemos como que el dinero ahorita es como nuestros recursos para, pues, mantenernos, si trabajan en esto. Estamos esperando como una persona para esto, pero, pues, bueno, no hay como todo el tiempo para esto. Y le dije a Mitch, pues, ¿por qué no también lo hacemos? Digo, si Mitch, por ejemplo, está haciendo el concept, está también haciendo la parte de pipeline, y está haciendo todo, ¿no? Y, pues, bueno, lo que pienso es que, pues, yo puedo aventarme la chamba de producción. Entonces, pues, básicamente, ya había hecho como ciertas cosas, como les decía de personaje y demás. Entonces, pues, ¿por qué no somos, este, pues, un club de dos personas por ahora, ¿no? Entonces, pues, creo que ahorita lo que estamos, bueno, lo que estuvo pasando esta semana es que estuve sacando un poquito de estos asuntos de documentación. Sobre todo de registro, viendo programas ahí de apoyos de proyectos en desarrollo. Y es básicamente eso, ¿no? Entonces, digamos, esta semana estuve a ratitos asumiendo el rol también de producción. Pues, básicamente, esa es la noticia, ¿no? Como, pues, hay que hacerlo, ¿no? Sí, claro, son esas tareas que son como, pues, igual no las más divertidas, ¿no? Para muchos de nosotros, pero, pues, que se tienen que hacer sí o sí. Entonces, pues, no queda otra más que darle, ¿no? Que ha sido como nuestro pensamiento de, ok, ¿qué tenemos, con qué contamos y con qué no contamos, ¿no? No hay nadie más, pues, va, pues, hay que entrarle, ¿no? Y, obviamente, hacer lo mejor posible, aunque no seamos expertos y, si no, pues, tratar de hacer el mejor trabajo posible de acuerdo a lo que se solicita o lo que el corto nos pide. Pues, sí, exacto. Bueno, básicamente todo esto surge por un apoyo que vamos a pedir más adelante. Más adelante les compartimos más detalles, pero por ahora todo surge a partir de aquí. Tenemos ahí una fecha límite que creo que también está padre. El proyecto es para, digo, el apoyo es para proyectos en desarrollo y tenemos como ya un deadline, por ejemplo. Ni siquiera hemos visto los premios, bueno, sí. Pero creo que al final no es lo importante de los premios, sino más bien buscar un deadline ahí que nos, ah, que nos fuese como ponernos una meta, ¿no? Por ahora. Porque ahorita como vamos es como ir viendo cómo vamos avanzando y se lo estamos compartiendo y digamos que la única presión ahorita es con quienes están viendo nuestros reportes. Pero bueno, con una presión un poco más formal, pues, creo que puede funcionar a catalizar un poquito los procesos y los avances, ¿no? De acuerdo. Entonces, básicamente esa es la razón por la que ahorita estamos preocupados en cuanto a carpeta de producción. Y lo demás, pues, ya los demás avances serían ahorita lo que va a comentar Mitch, que estuvo controlando mi máquina por un buen par de horas. Entonces, si quieres, vamos contigo Mitch. Sí, señor. Pues, este, pues, primero como reportar esta parte de, de, de la comunicación. Sí, habíamos tenido oportunidad o ya habíamos platicado en los primeros reportes sobre, sobre la comunicación, de tener un servidor centralizado donde pudiéramos aventar todos nuestros avances. Y, obviamente, ir viendo casi a cada quien y todo se fuera actualizando y no hubiera como una, no se duplicaran archivos y podíamos llevar a una mejor administración de nuestra media o del contenido generado. Total, este, por cuestiones igual de, pues, que te trabajo y todo lo que está alrededor de, no habíamos podido hacer la prueba. O sea, el servidor ya estaba puesto, pero no habíamos podido hacer una prueba mucho más continua de, de darle, este, ver cómo funcione. Oye, pruebas, subo un archivo, actualizo, este, ahora actualiza tú, ya te llegó, no me llegó a hacer esas, esas pruebas de comunicación, pero ya así que como más en, en la práctica. Entonces, este, este, durante estos, esta semana estuvimos haciendo esa comunicación, realmente hacer el, el, la, digamos que esta parte de que, que en este caso Abraham entrara al servidor que está en, en mi casa, pues, no tuvo mayor problema. Y, de hecho, sí hicimos un par de, de, este, de envíos de media y todo se veía muy bien, pero, pues, como siempre pasa, ¿no? O sea, y en todo, ¿no? Nada es, este, todo parecía ser que marcha bien, que todo está como en, en orden. Pero ya cuando entras ahora sí que como a, al, al, a la práctica tal cual. Eh, toda la comunicación está bien, pero hay un detalle que entre, este, entre estos mundos de, o sea, vemos bien la nube. Los dos vemos bien la nube. El detalle es que, no sé si sea por una cuestión de, yo tirándole el logo porque es gratis, ¿no? No sé si sea por una cuestión así, pero, eh, considero que con estos primeros acercamientos que tuvimos, eh, si no eres como metódico, puedes generar errores en, en la nube. Y no significa que la media se dañe en sí, sino que, este, no, la información no se pasó de buena forma. Entonces, de repente, nuestra nube podría interpretar que el archivo sigue siendo propiedad de, de Abraham cuando él realmente ya lo soltó. Y yo no lo veo y no lo puedo tomar. Porque como funciona es que, es un repositorio donde tú, este, todo el material se encuentra en la nube. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar una secuencia. Entonces, das aviso mediante, das aviso al, al, al programa y le dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar. Lo sacas de la nube y haces las modificaciones. Y una vez que haces las modificaciones, lo vuelves a subir. Cuando lo subes, pones un comentario de las modificaciones que realizaste. Y eso ya se, se actualiza. Y ya lo puede ver, en este caso, Abraham. Pero cuando no lo haces, considero de acuerdo a estos primeros acercamientos. No lo haces como metódico. Puede que se, se generan errores aquí. Y ya no saben a quién pertenece el archivo. Si, si llegó a, a, salió de su destino y si, y llegó como a donde tenía que ir. Entonces, tuvimos bastantes, más bien, le decía a Brom que va, la, el, vamos perdiendo 3-0 de los intentos que hemos hecho. Porque no, no logramos o no hemos visto como la manera lógica que en teoría tendría que funcionar todo. Porque estamos generando muchos errores. Tal vez sea, obviamente, una cuestión como humana. Pero, eh, las vueltas que le hemos estado dando vueltas, no hemos encontrado como una forma, eh, como sencilla, ¿no? O sea, ahora sí que los manuales y los videos dicen, ¿sabes qué? Tú saca el material, mételo, pon tus comentarios, listo, ¿no? O sea, es como muy sencillo la explicación. Pero ya cuando estás en la práctica, hay cosillas ahí que no se terminan de actualizar. Por ejemplo, hicimos una prueba donde hicimos una modificación a un timeline de animación. En este caso, desde la máquina de Abraham. Y todo el proceso se veía normal. Él ponía los comentarios de lo que se había hecho. Y yo al momento de querer ver esa información de mi lado, sí podía ver el mensaje que decía la modificación que había realizado. Pero al momento de querer yo checar como esa modificación en la secuencia, no aparecía. Entonces, es esa parte de seguir experimentando ese proceso. Porque aunque estamos conectados, no nos estamos comunicando bien. Los materiales no están afectados. No solamente es como esta, llamémosla, esta información del archivo, de la nube que no termina de conectarse, por así decirlo, o de comunicarse bien. Espero realmente y creo que más bien es una cuestión de nosotros. Y estos primeros acercamientos no han sido tan exitosos. Pero, pues, bueno, lo importante es estar haciendo esa ida y vuelta de material para poder tener una mejor comunicación. Pero, bueno, lo importante aquí, o uno de los puntos importantes era poder ya hacer esa comunicación tal cual, mucho más en forma y hacer esas pruebas de ida y vuelta de actualizaciones y modificaciones de archivos para ir avanzando en las actualizaciones que voy a hacer a Bram o las que voy a hacer yo. Eso es en cuanto a la parte del source control. Y, pues, bueno, otra parte de lo que estuvimos trabajando fue, como platicábamos en el reporte pasado, íbamos a traer animaciones de la página de Mixamo para, digamos, nosotros habíamos hecho en algún punto, y lo mencionamos igual en los reportes, habíamos hecho una captura de, un primer acercamiento de Motion Capture, pero obviamente toda esta medida o estas capturas hay que limpiarlas. Entonces, con el afán de tener un resultado mucho más rápido, empezamos a descargar animaciones de la página de Mixamo para tratar de contar nuestra historia con eso y en la secuencia empezar a hacer los blends de animación. Entonces, ahorita les voy a poner como una primera parte, un primer acercamiento de puras animaciones o puras capturas puestas ya en como un timeline, haciendo las primeras acciones que necesitamos o con las cuales estamos empezando a hacer estas pruebas. Va. Esto obviamente lo pregrabé para que pudiera correr de la mejor manera en esos momentos. Entonces, en esencia es todo lo que vemos aquí abajo en el timeline. Esto es, bueno, ahorita ya lo quité, pero a ver si no ahorita la regresa. Son todos los cortes o las pequeñas animaciones, ¿no? Entonces, solamente ahí lo puse como una cámara general. Todavía no tiene como tal cual animación de cámaras. Es solamente para ver como las acciones de nuestro personaje. Y si sigue acostado, no se levanta, ¿por qué no se levanta? Ahí viene este muchacho. Ahí está. Mostrando es justo eso, ¿no? Cómo se hacía el blend. Exacto. Entonces, obviamente si ven los movimientos extraños o que se deslizas por ese mismo blend, pero pues como obviamente ustedes descargan o bajan como crowd, se levanta acostado, se pone de pie, entonces empieza a hacer esos blends o mete esos pequeños loops de animación y haces tal cual como si estuvieras editando video, ¿no? Haces esa intersección entre layers, por así decirlo, y hace una disolvencia entre movimiento y movimiento, lo cual acelera bastante como los procesos. Y obviamente si ven como detalles de brinquitos, es por eso. Por esas disolvencias que pues obviamente para afinarlas más hay que trabajarlas más, pero pues en esencia te da como una sensación como ya de lo que podría llegar a ser, ¿no? O sea, ya tienes como unos tiempos diferentes. Lo único que platicaba con Abraham de esto es que está padre porque ya tienes como los desplazamientos. La desventaja es que no tienes la emoción o la reacción que sería como algo mucho más natural, ¿no? Esto es como mucho más robótico, pero pues te puede dar un buen acercamiento o una buena sensación de lo que podrían ser más cercanos a los tiempos o esta parte que platicábamos de la relación del espacio, ¿no? Para saber cómo se desplaza en lo que planteamos que podría ser las distancias que corresponden como a la cueva, ¿no? Entonces básicamente es esta parte. Y nada más me regreso rápido aquí al inicio. Aquí están todos los cortes de loops de animación. Y este fue como el primer acercamiento que hicimos para probar esta parte de ver cómo funcionaban, descargar, meterlas, hacerlas funcionar, porque sí hay que hacer un par de modificaciones muy sencillas, pero pues bueno, ya tienes una sensación diferente, ¿no? Porque también estábamos viendo si poníamos los que habíamos grabado en su momento con el motion capture, pues los brazos están como todos rotos, las piernas de repente también. Y obviamente eso es tiempo para limpiar. Entonces pensando en nuestra situación y en nuestro crew, pues la opción más práctica es esta, ¿no? Sí, que de hecho ahí está, por ejemplo, Andy, que se ofreció muy amablemente a ayudarnos con eso, pero pues lo que queríamos saber es como ver hasta dónde llegamos, ¿no? Justo. Pues sí, porque pues como ya lo dije, ¿no? El tiempo de todos es muy valioso y tratemos de ocupar lo menos posible de los demás. Sí, no, sin duda eso es como una parte súper importante. Y pues bueno, la otra parte de esto también era que le platicaba a Abraham que igual déjame de una vez lo voy corriendo porque dura un poquitito, pero igual lo voy platicando mientras lo vamos viendo. Pues este, tuvimos ahí como la oportunidad de estar experimentando con, con este, con un iPhone para, este, realmente esta configuración es muy sencilla, el poder linkear tu, en este caso es un, el iPhone Max Pro que te permite hacer eso. Y pues aquí lo que se intentó fue que se viera cómo puedes manipular el, el, el teléfono en este caso y trasladar esos movimientos a, a la interfaz. Si bien en el teléfono hay un pequeño delay, eh, pero se traslada bien el movimiento al, al, ya cuando, o sea, lo ves en la máquina, en la computadora se ve bien, pero si lo ves desde, desde el teléfono, pues sí trae un pequeño delay porque todo está corriendo vía Wi-Fi. Considero que si igual tuviera una mejor red, todo podría fluir un mejor. Pero pues bueno, te das una buena idea de, de estas opciones, ¿no? Y lo que platicaba con Abraham, esta parte de, de poder transmitir tú físicamente o poder experimentar este proceso de tú físicamente mover un, un elemento, en este caso un celular, algo físico y que se vea reflejado en la parte, eh, pues digital o en el mundo virtual, pues está bien padre. ¿No? Entonces, este, esta, esta opción tal vez no vaya a ser usada de momento de primera mano, más bien no va a ser usada porque obviamente fue un tema esa parte de la personalidad de la cámara y lo que nos tiene que reflejar, porque mucho de lo que genera este, la cámara en mano es que de repente podría darte una sensación de que estás siendo como observado y te daría la sensación de que hay otro elemento ahí que no corresponde, ¿no? Entonces, este, no sé si de eso quieres platicar un poquito Abraham cuando platicamos de la personalidad de la cámara. Sí, justo eso, ¿no? Como, como, pues al final, o sea, si no, si a lo mejor queríamos como aprovechar la tecnología, se puede meter, ¿no? Claro, todo es cuestión creativa. Pero, pero al final creemos que el, que lo importante es que sirva la historia, ¿no? Siempre como que sobre eso nos regimos. Y hay momentos muy específicos donde creo que sí, bueno, platicando con Mitch, creo que sí es como, está justificado y es más, podríamos incluso agregarlo y desarrollarlo todavía más. meter esta, como es lo orgánico de esos movimientos de cámara y porque se siente como esta respiración, esto vivo y hay momentos que no. Entonces, creo que, creo que está padre como saber que contamos con ese recurso para ver cómo se va sintiendo en el, en el rough, rough, rough layout que estamos haciendo y saber exactamente dónde lo vamos a colocar. Porque sí, como dice Mitch, es, es, es una personalidad, eh, que se le agrega a la cámara, ¿no? Ya es, es, es otro personaje, o sea, cada, cada emplazamiento es súper importante, ¿no? Porque es, es la materia prima con la que estamos contando la historia. Entonces, pues, pues, pues sí, bien encontrarle una función dramática, creo que sería lo más importante. Y, pues, bueno, Mitch tuvo chance ahí de explotarlo, de explorarlo. Entonces, está padre porque creo que en cuanto tengamos el armado podemos ir viendo como este tipo de acentos que, qué discurso nos dan ya sobre el, sobre el completo. Sobre, pues sí, sobre el, pues, el proyecto entero. Y ver dónde a lo mejor acentúa o condimenta ciertos emplazamientos que ya tenemos. Está padre. Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, donde platicamos también donde podría como aplicar de repente que si a veces lo piensas un poquito y lo podríamos llevar un poquito como a la composición, ¿no? Que a veces no es lo mismo cuando quieres generar un shake, un shake, o hay que mover muchas cosillas ahí o muchos parámetros para que te dé como algo natural. Cuando, este, quieres tener una vibración de una persona corriendo o de una cámara en mano, este, que tal vez sean las situaciones donde nosotros posiblemente las pudiéramos ocupar para darle como esa, agitar como al personaje o puntos de vista donde él realmente está como viendo eso, tal vez pueda ser un elemento que nos sea mucho más sencillo obtener ese tipo de acciones o de movimientos que generarlos, ¿no? O hacerlos, este, más bien como en, pues, tal cual tradicional. No es de que no se pueda, pero, pues, obviamente, este tipo de herramientas te vienen a facilitar las cosas. Y lo que está bien padre de esto es que, pues, no tienes que, este, o sea, pues, sí, es un elemento caro, pero, pues, ahora sí que ya en cuestión, este, en cuestión de lo que es como, no es lejano, ¿no? No es de, este... Alcanzable, ¿no? Exacto, ¿no? Dentro de esta industria que lo que vemos que todo es así como, que es muy complicado poder obtener eso, el poder hacerlo de esta manera, ¿no? Digo, y no es que sea algo de ahorita, ¿no? Porque, pues, tienes desde sus inicios o esta parte del Kinect o con el Wii, ¿no? Que podías igual también empezar a tener como capturas de movimiento, ¿no? Pero yo creo que hasta que lo experimentas, como que sí, este, aunque ya sabes, ya has visto información y sabes que lo pueden hacer y que es posible, pues, sí, el hecho de experimentarlo, pues, sí te genera una sensación diferente, ¿no? Como que, pues, sí, estás como ahí, de alguna u otra forma. Sí, tal cual, ¿no? Es una, pues, sí, es eso, es estar en vivo ahí, ¿no? Casi, casi, al menos sentir esta respiración, este orgánico, como, como sí estar ahí. Hay un par de momentos donde, en el proyecto, donde sí hay esta cosa de sentir en la cámara y en específico, al final, ¿te acuerdas que te decíamos que fuera casi como un VR, aquí metértelo y, y ya, creo que eso, por ejemplo, estaba pactado desde el guión, ¿no? Desde el initial project, que fuera así, orgánico. Pero los demás, está, está bien padre como, ahorita que Mitch, pues, aplicó esta herramienta, está padre como, como ver, ah, ok, aquí puedes saber un poquito mejor esta parte de la historia. Aquí, a lo mejor, lo podemos meter y ver qué pasa. Entonces, creo que una de las ventajas que tiene hacer las cosas, o, bueno, ahorita hipotéticamente, porque no hemos visto estas herramientas, es que podemos probar, ¿no? Creo que, creo que es algo muy sencillo, hay un par de clics, que al llegar a esta herramienta, a ver cómo se ve, cómo se siente, cómo se ve en el big picture, dicen. Claro. Y probarlo, ¿no? Eso es, eso es lo que está padre. Porque sí, ya después de esto, pues, estábamos ahí pensando dónde, dónde podían usarse, ¿no? Y está padre, ¿no? Como, como hagamos la prueba, ¿no? Y ya vemos qué tal se siente. Pero sí, está, está bien padre. Yo lo veo y siempre se me hace asombroso. Porque lo que hemos pensado antes es dónde, ¿no? Pues meter el shake como lo hemos hecho en un par de, pues, de producciones, ¿no? Que creo, creo que lo hicimos en un par, me acuerdo mucho de, de una del avión que teníamos que meterle un shake de cámara y justo no queríamos como meter el shake programado y eso, que son de programa y, y estaba muy chistoso porque ahí nos tenían con cámara al hombro grabando un, este, una pared con trackers, ¿no? Sí, estábamos ahí con el ping-pong ahí haciendo respiraciones de cámara y todo. Sí, claro. Pero bueno, igual y después hacemos ahí como lo hicimos en efectos visuales, pero, pues, bueno, así era como, como estábamos pensando, a lo mejor, agarrarlo, tomar esa información del track y ya imprimírselo al, al proyecto que estamos haciendo. De acuerdo. Bueno. Pues sí, básicamente era como traerles, este, estas, estos avances de lo que habíamos llegado, lo que habíamos visto, lo que viene. Creo que de momento estamos completos, ¿no, Abraham? ¿O hay algo más que te gustaría agregar? No, nada más. Pues, este, pues, básicamente eso, esto fue nuestro reporte por el día de hoy. Esperamos, más bien, no, no, no esperamos, nos vemos en la próxima. Estamos obligados a cumplir. Sí, sí, a pesar de lo que sea. Sí, exacto. Pero, pues, bueno, nos vemos en la próxima. Saludos, Abraham. Ok, igual. Cambio y fuera. Gracias por todo. Bye. ¡Adiós, Abraham! Ch Suzanne. ¡Suscríbete!